con Anabel Hernández, vamos a ver y escuchar lo que nos dijo en su momento, en la octava pues, que va de la mano con lo que decía en esta entrevista con Carmen Aristegui, Mike Vigil, ex agente especial de la DEA, cuando lo tenga don David, suéltelo por favor. En algún momento, hace algunos años me decías, a ver Vicente, a Andrés Manuel López Obrador lo hemos investigado hasta por debajo de la lengua y no hemos podido encontrarle ningún acto de corrupción. Ahora entiendo como presidente que pueda tener las mejores intenciones Andrés Manuel López Obrador, pero se puede confiar en el Poder Judicial, se puede confiar en la Fiscalía, se puede confiar en la autoridad, hoy en México, en el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo pienso que evidentemente no, y yo pienso que esperemos que el presidente no peque de soberbio y piense que por el hecho de él ser honesto, que querramos creer que es así, yo mantengo, sostengo lo que sostuve en aquel momento. Yo hasta el día de hoy yo no he escuchado, no he visto ningún expediente judicial, ni aquí ni en Estados Unidos, Gagiola nunca lo mencionó, Vicentillo ni una línea de que el señor Andrés Manuel López Obrador pueda tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Eso, de acuerdo a mis investigaciones de al menos 15 años, eso no existe, esa es la verdad, no existe, no hay ni una sola línea. Bueno, pues ahí te la dejo de tarea, mi querido, mi querido Toño, ¿eh? No, y mira, también en una especie de feria de libros, si no me equivoco, Anabel Hernández daba a conocer esto que te comenta a ti. Mira, la entrevista que le haces es durante ya, durante el sexenio, ¿no? Anabel Hernández efectivamente le invitan mucho que a ferias de libro, a conferencias, etcétera. A la entrevista, al planteamiento al que se refiere Anabel Hernández es este que le vamos a presentar a continuación, en el que, pues con mucho ego, con mucho, mucho ego, Anabel Hernández dice yo, 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 que presumo de ser una periodista experta en investigar la corrupción, no la he encontrado nunca, de ninguna forma, algún indicio que viene a López Obrador. Toño, 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 como dice mi amigo Charly, ya investigó mejor, no te semisarcaso. No, me da la garganta. Vamos a ver. En la campaña presidencial de 2006, se impularon muchos, no puede ser, muchísimos. Y yo, me había comentado una fuente muy confiable de que Andrés Manuel López Obrador acababa de encontrar una mega residencia en Bosque de las Drogas, que son las zonas más caras en la Ciudad de México y que esta fuente que conocía el notario sabía exactamente quién había sido y pues la obra entonces yo, como una revista de los que seamos curiosa esa es la historia de mi vida porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar un año con un mes o que yo voy en mi sujito y que no pasa nada que es un corpísimo que es un farsante sería la historia que más yo pedía que se va a contar con eso la política, a mí no me importa yo soy un te, te, pa yo lo que sea, que es corrupto no lo denuncia me pasé muchas semanas fui a ver si se lo puso de la propiedad fui a buscarse las normas este que le di a mí a mi suente con su corrupción a ver el total no, es que a mí me quedan paticados pero no fue verdad yo he definido los rumores de las fortumbres de enriquecimiento de la persona de López Obrador yo no digo que es infalible por supuesto no puedo decir que yo digo porque yo no lo encontré no sea cierto pero sí me puedo afirmar que yo que presumo de ser una revista experta en investigar un programa de corrupción que le encontré las buenas amigas que le encontré los contratos a Ana López Casarro que recibía a Juan Camilo como niño que le encontré a la Secretaría de la Secretaría de la República de la Nación que se supone nadie de la Secretaría de la República yo sé cómo se compra esa carta te puedo decir que a Ana López cuando yo a Ana López no he encontrado nada que tenga que ver con ese amanecimiento ilícito que se quería acusar o tener el rumor para desprestigiarlo yo no he encontrado eso por el contrario me he encontrado testimonios de gente que lo conoce de gente de su potencialidad o sea no de amigos de las escuelas o de los vecinos sino de gente que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez dice nunca me había sentado en la mesa de ningún político de México que había en el Pauca ninguno que viviera con tanta sencillez como Andrés Manuel López Obrador quien dice que lo que sintió en su casa cuando fue en el apartamento de la Comunidad cuando vivía con su mujer y con su pequeño que cuando fue hasta el que sintió que era auténtico sintió que no era un asunto usado era un asunto ficticio sino que era un asunto auténtico yo solamente pongo sobre la mesa algo si Anabel Hernández es esa periodista de investigación podría iluminarnos para determinar que hay detrás por ejemplo solo como ejemplo y con mucho respeto de la liberación del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación etcétera